Hola Otaku, soy Estina y bueno hago un pequeño vídeo enseñándoos que ya al fin después de muchos años acaba la colección de Sailor Moon, el manga nuevo que salió aquí, Sailor Book ya tenía y tenía hasta el 7 y al fin ha sido un mes pasado de eso, si en diciembre ya me compré los que me paralizaron y el más extra y estoy muy contenta de haber acabado la colección aquí arriba tengo unos cuantos marmangas, tengo Sakura Karkator y Raid y que me compré un segundo mar por un euro o dos el tomo de Satana, del hermano de Kishimoto un momento que hay que enseñaros algo más que lo veáis en primerísima piso y es BlueSrine, que compré los DVDs también y tiene un precio ahí por cierto y son unos 6 DVDs y bueno, que los tengo, que ni siquiera los he abierto por cierto nada, os lo quería enseñar y creo que eso es todo, que he querido enseñaros y nos verás próximamente ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!